Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y no sé si ya van a estos vídeos de spoiler porque en verdad ya no lo son. Ya he salido de la expansión hace unos cuantos días y he estado testeando varias cosas y voy a intentar reflejaros las experiencias que he tenido con, por ejemplo, en este caso, Nigromante. ¿Qué cartas nos ha aportado en esta nueva expansión? Pues en este caso han venido algunas cartas bastante interesantes, como por ejemplo la siguiente. El ataúd de oro. Es un amuleto de coste 2 que ya de por sí este amuleto es destruido cuando un combatiente aliado es destruido. O sea, 2x1 te mata con un bicho y activas este amuleto que hace que un combatiente aparezca en juego, en este caso un zombie, que es un 2-2. Pero tiene también la habilidad de elección, que si tienes 5 puntos de maná entonces puedes activarlo con la habilidad de elección y escoger entre la reivindicación prohibida, que sería este amuleto de coste 5 que al ser destruido un combatiente aliado entonces invocas a un liche y a un zombie. El liche es un combatiente 4-4 y el zombie es otra vez un combatiente 2-2. Vale que lo has jugado todo por coste 5, pero todo esto implica una jugabilidad en el tema de que consigues sombras y tienes presencia inmensa bastante considerable porque tienes 2 bichos que van a entrar en el juego, uno de ellos tiene 4 de culo y 4 de ataque por lo que no es ignorable y el otro son 2-2, que si juegas en ilimitado con e-achar puedes sacarle muchísimo partido. Y si estás jugando un mid-rage pues también puede que tengas bastante utilidad porque esto lo has jugado en un turno previo y en turnos más adelante puedes sacarle partido. También puedes activar el amuleto nada más jugar un juego matando a un bicho y sacrificándolo tú con un hechizo o suicidándolo. Entonces tendrías otra en la presencia inmensa. Pero yo considero que más sería en el tema de que te baiteara el rival para que te lo mate un bicho a ti en su turno y entonces estos invoquen en su turno. Porque tú empezarías ya en tu siguiente jugada con 2 combatientes en juego con capacidad de pegar a la cara. En ese sentido tendrías que pensarte muy bien el tema de qué cosas jugar para que el rival tenga obligación de matártelo. Actualmente no se me ocurre alguna estrategia en ese sentido pero seguramente hay alguna escondida. Porque por ejemplo imaginaros que jugáis a alguna cosa reanimada o tenéis a una alicia oscura en el caso de que tengáis un mazo de negromante neutrales que también son muy útiles con el amuleto bronce que lo que hace es que obliga a la gente a chocarse. Entonces podrías jugar este amuleto, vale que sería la única vez que lo podrías jugar por esa mecánica ya que alicia oscura exilia todo lo que sea el negromante. Pero tendrías 2 bichos en mesa por el mero hecho de que se haya activado alicia. Son cosas muy cogidas por los pelos en este sentido porque ya os digo no le veo una jugabilidad en el turno del rival actualmente pero seguramente la hay porque la opción existe. En todo lo demás pues es más que nada por rellenar la mesa y para tener una presencia bastante importante y que el rival tenga que pensar que tiene 2 bichos delante que tiene que matar. Y si el amuleto lo has jugado en un turno y queda ahí jugado pues puedes haber completado un turno que no ibas a hacer nada más y en turnos más avanzados puedes hacer que se llene la mesa a tu favor. Esto puede ser muy útil ya os digo en el imitado. En rotación pues no le veo una jugabilidad verdadera viendo lo que hay ahora mismo que son los mazos de fantasmas y el mazo de la nueva legendaria que viene al final de todo de este spoiler. Vamos a ver que es la otra elección que sería el tesoro escondido. Esta es la versión más útil que le veo actualmente. ¿Por qué? Porque por coste 5 cuando un combatiente es aliado entonces robas 2 cartas y restauras 2 puntos de defensa. Además agregas 2 sombras al cementerio. Son 3 cosas muy útiles. Tanto curación es una curación pequeña pero es una curación bastante útil ya que estás considerando que por coste 5 estás haciendo 2 cosas muy importantes y además estás recuperándote un poquito de vida. En ese caso está bastante bien. Robar 2 cartas. Sabéis como pienso yo que el robo es una cosa muy valiosa. Tú en un juego de cartas puede que tengas los bichos más tochos en el mazo. Puede que tengas todas las evoluciones del mundo. Pero si no tienes nada en la mano no puedes jugar. Entonces si tu mazo se dedica a llenar la mesa constantemente esta puede ser una opción. No digo que sea la mejor de todas porque no lo es. Pero puede ser una opción. Porque por ejemplo ya os digo Anderalfus sigue estando ahí. Y donde esté Anderalfus pues el resto de robadores se quedan un poquito cortos. Vale que ya está una evolución pero es que es Anderalfus. Y también tienes Alabarda. En el sentido de formas de robo este no es la mejor opción de todas. Pero sigue siendo una. Y si quieres tener algún tipo de amuleto en juego pues también tienes estas dos opciones. Que al fin y al cabo no hay que pensar solo en una de las dos cosas de la elección de un amuleto o de cualquier carta. Si no que también puedes llegar a utilizar la otra en un momento que lo requieras de la partida. A no ser que sea estrictamente inútil. Sinceramente yo considero que está un poquito por debajo de lo que se merecería. Porque estás jugando cosas y dependes de que el rival te mata a tus bichos o que tú sacrifiques. Y reduciendo la cantidad de daños que puedes hacer a la cara por romper el amuleto. En ese sentido pues a no ser que requieras convertir a un bicho en fantasmas o cosas por el estilo. Pues como que se quedaría un poquito corto. En el resto de cosas está muy por encima de lo que debería ser. No considero que fuera plata. Porque no lo veo como plata. Pero si es una carta bronce bastante útil. En el caso sobre todo ya os digo de Mid Rage. E incluso en fantasmas podría llegar a tener una utilidad bastante buena. Ya que cuando entra un bicho si has activado ya la habilidad de que los bichos de coste 3 o inferior se conviertan en fantasmas. Se activaría automáticamente el ataúd. Y tendrías muchísimas más opciones de juego. Y ahora vamos con Sarunan. Sarunan es un combatiente muy peculiar. Aquí lo veis que lo tengo yo en la versión de luz. En el Gran Blue. Y veamos como lo han representado. Porque es un personaje un poco rarillo en Gran Blue. Y aquí no iba a ser menos. Por coste 2 tenemos un bicho con evolución completa. De 2 de ataque y 2 de defensa. Pero de Micromancia 6. Un combatiente enemigo pierde todas sus habilidades. Los cambios de hechos al ataque y a la defensa. No pueden modificarse. Pero pierde todas las habilidades. Siempre y cuando puede ser tarjeteado. Siempre puede ser escogido como objetivo. Por una habilidad nuestra. Podremos activar por Micromancia 6 a Sarunan. ¿Para qué nos puede venir muy bien esto? Pues para por ejemplo quitarnos cosas que tengan habilidades de que al morir hacen X. O al impacto hacen Y. También podemos quitarnos de encima algún combatiente que tenga guardia. En el momento que querramos pasar atrás de él. Y pensamos que esto es una habilidad de preludio. Que la Micromancia se activaría al preludio. Por lo que antes de convertirse en fantasmas haría la habilidad. Eso me parece lo mejor de todo. Por el tema de que tú en un mazo de fantasmas. Normalmente no dependes de la Negromancia. No es tu punto fuerte. Tu punto fuerte es llegar hasta X turno. Y después descargar bichos que tengan coste 3 o menos. Para que se conviertan en los fantasmitas. Y pegar a la cara. Ya sea con una efímera en juego. O con alguna cosita por el estilo. En ese sentido. Pues Sarunan tiene una facción bastante completa. Para ser una carta bronce. Porque ya os digo. Quitar las habilidades a algún bicho. En una fase ofensiva de la partida. Puede ser prácticamente como matarlo. Ya que os quitaréis de encima a esos combatientes tan molestos. Y si tienes algún inmortal delante. Pues también dejaría de ser inmortal. Pensemos en esa cosilla. Porque por ejemplo. Imaginaros un mazo que tenga a Blancanieves. O que tenga a la Bella y la Bestia. Pues le podrías quitar las habilidades a esos dos combatientes. Que son tan importantes para las mecánicas de sus mazos. Básicamente. El mazo de neutral. De forestal. Se basa. En que. Tendrían ese combatiente. Que es muy molesto. En el campo de batalla. En Imperial. Pues por ejemplo. Podríamos con el héroe. Que es un combatiente. Que tiene las mismas habilidades prácticamente. Aunque con diferentes estadísticas. Que Bella y la Bestia. En Imperial. Pues entonces. También podríamos quitarnos eso de encima. Lo que digo. Sobre todo el tema de los guardianes. Porque si ya tienes activado lo de convertir en fantasmas. Los guardianes. Por muy pequeños que sean. Te molestan la de Dios. Entonces. Eso sería una opción muy. Pero que muy viable. Para quitártelos de encima. En todo lo demás. Pues es un combatiente. Que no está mal pagado. Lo puedes llegar a descargar en turnos iniciales. Si ves que necesitas algún combatiente en mesa. Si tuviera un mazo. Dedicado a eso. De fabricar fantasmas. Pues entonces. Seguramente lo incorporaría en él. Como una carta muy importante. Y visto que. Ya no tenemos un consumidor tan importante. Como era Eachar. De esa negromancia. Que ahora tenemos a Aisha. Pero Aisha consume 10. Podemos. Descargar un poquito. El peso de las negromancias. Porque. Vale. Ella consume 10. Pero. Tú puedes llegar a fabricar. En una partida normal. 22 sombras. En el turno. En el que ya tienes a Aisha en la mano. Y. En un mazo de estudio de fantasmas. Pues sobre todo. También puedes llegar a tenerlo. Bastante fácil. Porque. Los combatientes. Van a convertirse en sombras. Nada más entrar en el juego. Los fantasmas. No se convierten en sombras. Pero eso nos da bastante igual. Porque. También. Hay combatientes. Bastante olvidados. Que lo que hacen. Es que los fantasmas. No puedan ser exiliados. Eh. No. Ese combatiente. Nunca llegó a ver. Bastante juego. Porque. Está bastante mal pagado. O su mecánica. No es demasiado útil. Pero ahora mismo. Podríamos llegar a sacarle. Una utilidad. Si necesitamos esas sombras. Para otras cosas. Pero ya os digo. No es. La prioridad. Y esto. Pues sin embargo. Si tendríamos que forzar la máquina. Tendríamos. Un combatiente. Bastante útil. Y que nos podría apoyar. En eso. De los turnos finales. Si tenemos la negromancia suficiente. Y no la queremos utilizar. Para otras cosas. Vamos ahora con. La espiritista melancólica. Es un combatiente. De coste 5. Con 4 de ataque. Y 4 de defensa. Y. De preludio. Y de atajo. Invocas a un fantasma. ¿Qué nos indica esto? Pues que por ejemplo. Si la jugamos. Por su coste íntegro. Tenemos dos combatientes. En juego. Uno con asalto. Uno de ataque. Y una de defensa. Que se va a exilar. Al final del turno. Y este. Que es un 4-4. Está bien. Y al mismo tiempo. No está tan bien. Porque. En verdad. Es como si no tuviera habilidades. Porque tú la estás invocando. Y. Vale. Lo único que consigues. Es que tienes un daño libre. Pero ella. Después se queda. Como un 4-4. Que has consumido 5 manas. En un turno. Por lo tanto. Yo no la veo. Worth it. En casi ninguno. De los casos. Y utilizándola como atajo. Estaréis invocando un fantasma. Sí. Pero. Y ya está. Y. Hay cartas mejores. Para fabricar fantasmas. Sobre todo. El hecho de que. Si ya tienes activada. La habilidad de los fantasmas. Todo lo que tengas. De coste 3 o inferior. Aparte de hacer sus cosas. Te estaría fabricando los fantasmas. Gratuitamente. Por lo tanto. Se queda bastante floja. En todas sus facciones. En todas sus utilidades. De partida. Eso. Me hace ver. Que esta carta. No va a haber muchísimos mazos. Y. Va a quedar un poquito. Olvidada. La verdad. No está. Equilibrada. Como para ser algo determinante. Y. Está bien. Porque es bronce. No quiero que las cartas bronce. Tengan una equiparación. De una carta plateada. O superior. Pero se queda como un poquito floja. En todo. Y ahora vamos con la negromante. Lady Grey. Es un combatiente. De coste 2. Con 1 ataque. Y 3 de defensa. Y una evolución completa. Que tiene robo de vida. Robo de vida. En un combatiente. Con estadísticas tan bajas. Pues no se nota tanto. Pero teniendo en cuenta. Que la hemos pagado por coste 2. Y tiene 3 de culo. Lo más normal. Es que si la has jugado. En turnos iniciales. Va a sobrevivir para tu turno. También lo más normal. Es que. Si ella. Ha recibido daños. Lo normal. Es que no tengas muchos daños. Hechos tú en la cara. Así que a lo mejor. No le sacas tanto partido. A su robo de vida. Y lo que podríamos llegar a buscarle. Un poquito. Sería la evolución. Que tiene una evolución completa. Como ya hemos dicho. Pero además tiene. Reanimación 2. Por lo que podríamos meter a Belenus. Entre otros. Al jugar otra vez. O a ella misma. Pero. Una evolución para esto. Me parece excesivo. Vale que está muy bien pagada. Y si por ejemplo. Tienes a un Anderalfus. Pues. Tienes un Anderalfus gratis. Que te vuelva al juego. Pero al ser de coste 2. Y ella ser también de coste 2. Implica de que puedes. Invocar muchísimas cosas. Y hablando de que. Hay cosas que fabrican zombies. Tan fácilmente. Pues puede que incluso. Metas a un zombie. En el campo de batalla. Que es un 2-2 sin habilidades. Es muy buen combatente. Es muy buen combatente. No hay que. No se puede negar. Porque tiene las estadísticas. Perfectamente pagadas. De forma defensiva. Tiene robo de vida de serie. Pero como que. Hay cosas bastante mejores. Que ella. Y no la veo. En un mazo así. Importante. Como para que. Reste de otras cosas. A lo mejor. En el que digo. De fabricar fantasmas. Puede que sí. Porque te puede ayudar. A aguantar los turnos iniciales. Hasta que. En el turno. Que invocas al bicho. Que pone los fantasmas. A partir de él. Pues entonces. Ella ya te daría igual. Porque tú dirías toda la cara. Sería un mazo super agro. A partir de ese momento. Y esto te ayudaría. Que tuvieras un poquito de control. Un poquito de. Mantenerte con la vida. Bastante alta. En los turnos iniciales. No se. Pero me gustaría saber. Vuestra opinión. Sobre este combatiente. Porque. Aunque sea un combatiente plata. Da bastante debate. Está bastante bien. Pero al fin y al cabo. Hay cosas mejores. O eso es lo que pienso yo. Vamos ahora con. Fran. Chica monstruosa. Este combatiente. Es muy peculiar. Porque tenemos que. Por coste 3. Es un 0 de ataque. Una defensa. Con elección. Y de aumento. Agregas ambas cartas. A tu mano. Vamos a ver. Que puedes escogerte con la elección. El svirete de Fran. Que es por coste 0. Un combatiente. Con 3 de ataque. Y 2 de defensa. Y de negromancia 6. Obtiene embestida. Y más 2 al ataque. Y a la defensa. Convirtiéndose. En un 5-4. Y de evolución. También gana. Más 2-2. Por lo que. Podrías llegar a tener. A un bicho evolucionado. Con 7 de ataque. Por coste 0. Esto está bien. Y al mismo tiempo. Está mal. Porque. Fran. La chica monstruosa. Es un combatiente. Bastante decente. Si tienes un mazo de fantasmas. Pero. Al mismo tiempo. El svirete de Fran. Cuesta 0. Por lo tanto. Al jugarlo a él. Una vez tienes activada. La habilidad. De que las cosas. De coste 3 o inferior. Se convierten en fantasmas. Él no haría absolutamente nada. Y te podría gastar. Las 6 de negromancia. Sin pestañear. Para no darte ni siquiera un fantasma. Porque cuesta 0. Te fabricaría 0 fantasmas. Entonces. Está bien. Fran. Para un mazo de fantasmas. Pero no su combatiente. Más importante. Que es lo que la vuelve. Ya buena. En otro tipo de mazos. Vamos a ver. Que hace la otra carta. La maldición de Fran. Por coste 0. Inflejó. 4 puntos de daño. A un combatiente aliado. Y a un combatiente enemigo. Esta carta puede ser jugada. Solo si hay combatientes. Que cumplan los requisitos. En ambos lados del tablero. Esto es. Una forma de. Por coste 0. Matar 2 bichos. Pero que todo esto. Lo hemos jugado. Por coste 3. Y hemos quedado en la mesa. Un combatiente. Con 0 de ataque. Y 1 de defensa. Que seguramente. Sería el objetivo. De la maldición de Fran. Porque. Otros combatientes. Son mucho más importantes. Que Fran. A la hora de. Considerarlo. Como alguna amenaza. En el campo de batalla. Estaríamos pensando. Que por 3 de mana. Habríamos invocado un mixo. Y lo habríamos matado. Estaríamos fabricando. Dos sombras. Con todo el proceso. Para hacer. 4 de daño. A un combatiente. Todo ello. Por coste 3. En ese sentido. Creo que es la mejor opción. De las dos. Y. Sin jugarlo por aumento. Que nos den a ambos. Ya os digo. El sirviente de Fran. Es. Muy bueno. Pero. En todos los mazos. Que no sean. En los mazos. En los que yo creo. Que brillaría más Fran. Entonces. Como que. Es. Quiero. Pero no puedo. Aún así. Si lo juegas por aumento. Tendría una utilidad completa. Porque tendrías. La medición de Fran. Para tirar el suelo a ella. Y el sirviente de Fran. Para usarlo de forma combativa. Y si juegas la necromancia. Pues es un bichotrón. Bastante difícil. De matar. A no ser que tengas algún recurso. O algún bicho importante. Para poder enfrentarlo a él. Y además. Saldría muy dañado. Porque. El sirviente de Fran. Es un bicho bastante potente. En cuestión de combate. Ya os digo. Seguramente. Si lo juegas. Antes de invocar. La habilidad de esta. De que los fantasmas. Se fabriquen. Al bajar bichos. De coste 3 o inferior. Pues entonces. Tiene una utilidad completa. Pero. Estamos hablando. De aumento 7. En aumento 7. Ya deberías haberlo jugado el otro. O tener el presente. De que es tu necesidad. Jugarlo cuanto antes. Es bueno. El combatiente. Pero. Es como. El otro combatiente que vimos antes. La espiritista. Se queda como un poco corta. Sigue teniendo. Una serie de bastante decentes. Pero. Hay cosas mucho mejores que ella. Vamos ahora. Con otra carta. Conversión del alma. Esto no es una novedad. Esta carta ya existía. Y pasó de rotación. Pero. Es una mecánica. Necesaria. Para. Negromante. Entonces. Recordémosla un poquito. Lo que es. Por coste 1. Matas a un bicho aliado. Y te robas dos cartas. Esta carta era esencial. Sobre todo. Para el cadáver merodeador. Porque. Sin necesidad de tener. A la negromante. A la decora asesina. Podías matarlo tú. En el turno que. Que tú necesitaras. Y aún encima robabas carta. Esto nos ayuda. A fabricar un montón de sombras. Y sobre todo. A profundizar en el mazo. Que es una mecánica. Que necesitamos. Si tenemos un mazo. De mi rage. Ya que. O incluso de fantasmas. Ya que estás teniendo. Cosas de costes bajos. Y un mazo de coste bajo. Lo que nos hace. Es gastar muchas cosas por turno. Ya que tienes bastantes cosas. Que gastar. Con el mana que tienes. En ese turno. Y no suelen ser. Tan determinantes. Como algo. Que cueste mucho más. Ya que te ha costado mucho más. Para que sea determinante. Esto nos puede ayudar muchísimo. Al tema de profundizar en el mazo. Y a tener más opciones también. Y. Fabricar la sombra. Que necesitábamos. En el momento apropiado. También puede ser una utilidad. Que. Podamos. Explotar. Es una carta. Que era necesario. Que volviera. Y seguramente. Estas cartas. Están siendo reeditadas. Constantemente. Como hemos visto ya. En el spoiler anterior. Runico. Pues. A lo mejor en un futuro. Las vuelven como cartas básicas. Actualmente. Con las reediciones. No hace falta. Porque es como si fueran una carta básica. Ya que están en su versión anterior. Y en esta versión. Siguen siendo la misma carta. Así que no os emocionéis mucho. De que no vais a tener dos veces. La misma copia esta. Y podréis tener seis copias. En un mazo delimitado. Porque no va a ser el caso. Pero. Tened presente. De que estas cartas. Son muy importantes. Y seguramente. La vais a necesitar. Más de una vez. Aunque siendo una carta bronce. No os preocupéis por ello. Porque la vais a tener. Infinidad de veces. Y ahora vamos con otra carta plateada. Que sería. El timonel del estigia. El estigia. Es un río muy famoso. De la mitología. Y vamos a ver. Que hace este bicho. Para que se mezcate al nombre. Por coste cuatro. Tenemos dos de ataque. Y tres de defensa. Y de preludio. Si usas funeral. Destruye un combatiente enemigo. Al azar. Esto puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque. Podemos llegar a hacer funeral. Con la legendaria. Que vamos a ver al final. De este vídeo. Y al mismo tiempo. Tener unas opciones muy buenas. De poder matar bichos. Es un coste bastante elevado. Pero es que seguimos matando un bicho. Y si queremos tirar algo al cementerio. Esta es una opción muy viable. Es una carta plateada. Que como combatiente. Queda muy por debajo. De todo lo que tiene que ser. En comparación con las otras cartas. Que tienen lo del funeral. Pero es que la mecánica. De poder matar a un bicho rival. Es muy buena. Porque. Vale. Es al azar. Pero es. Prácticamente. Lo que teníamos. Con el cadáver merodeador. Así que. No os asustéis. A la hora de poder meterlo en el mazo. Yo tengo que estudiar. Si lo incorporo en el mazo. Que me he hecho. Con la legendaria nueva. Pero. Seguramente. Llegamos a verlo. En alguno de los casos. Es una cosa rara. Y ahora vamos. Con un combatiente. Que yo veo bastante esencial. Que sería. El Barseque Revivido. Por coste 3. A una versión. Un poquito. Diferente. De lo que sería. Como se vería. A Blancanieves. En Negromante. ¿Por qué? Porque tiene unas técnicas similares. Con 2 ataque y 1 defensa. Que sería la invertido. De Blancanieves. Pero. Cuesta uno más. Y veamos. Lo que hace. Invoca a un Barseque Revivido. Que es. Él. Pero no tiene la habilidad. De invocar a un Barseque Revivido. Porque esa última voluntad. La recibe. Al ser invocado. Con preludio. Así que. No es un Mordecai. En pequeñito. Y. Que tiene de aumento 5. Pues. No gana estadísticas. Pero si que gana. De que otra última voluntad. Hace. Que. 3 de daños. Vayan dirigidos a un combatiente. Al azar enemigo. Haciendo de que podamos limpiar la mesa. Cuando él muera. Por primera vez. Y. Sigue estando. En la mesa. Como un 2-1. Está bastante bien. Sobre todo. Por el tema de. Tiene sombras gratis con él. Es un combatiente. Agresivo. Y. Si lo juegas. En turnos avanzados. Puede que incluso. Se lo tengan que pensar. A la hora de combatir contra él. Porque ya hará. A él. Dos de daño. A no ser que tenga un impacto. Que te lo mantenga antes. Porque es bastante probable. Por ejemplo. Forestal. Se lo come. As te he dicho. Pero. Otras. Otras clases. Se lo tendrán que pensar un poquito. Porque. Perderán mucho daño. Por un 2-1. Que en verdad. No les está haciendo tanto daño. Aparte. De haber destinado daño. A poder matarlo a él. Es un combatiente. Bastante molesto. Para los rivales. Y. Seguramente. Por esa función. Que tiene. De ser molesto. No sea un pararrayos. Pero sí que te dé. Bastante daño gratuito. A lo largo de la partida. Y. Una sombra. Que también. Se puede acumular. Para Aisha. Que al fin y al cabo. Es una. Consumidora de sombras. Que vamos a tener. Sí o sí. En los mazos actuales. Esta carta. Por ejemplo. Yo tengo 3 copias. En el mazo que me he hecho. Y. Seguramente. Veamos que. Prácticamente. Todo el mundo la juegue. Y recordar. De preludio. Adquiere la última voluntad. Que. Pero él cuesta 3. Por lo tanto. Te fabrica 3 fantasmas. Y. Se. Copia él a sí mismo. Quedando. Un 2-1. Y 3 fantasmas. En el juego. Por coste 3. Por lo que. El mazo de fantasmas. También tiene una utilidad. Bastante destacable. Y yo creo que. Nadie va a jugar sin él. Viendo esas cosas. Tan importantes de él. Y ahora vamos con un amuleto. Con el que no estoy del todo convencido. ¿Por qué? Porque por coste 7. Tiene. Cuenta regresiva de 2. Y. Al jugarlo. Y mientras esté en juego. Este amuleto. Convierte a todos los combatientes aliados y enemigos. En zombies. Los zombies son. Como ya dije antes. Combatientes 2-2. Sin habilidades. Por lo que. Si juegas. Bichos. Que no te importe. Las habilidades. Pues. Vale. Pero. Los fantasmas. Se convertirían en 2-2 sin habilidades. Vale. Te caerían 2-2 en mesa. Pero. No tendrías la agresividad. Que tienen los fantasmas. Que al fin y al cabo. Sería la mecánica de tu mazo. Para cargarte. Rivales. Que tengan. Habilidades de estando en juego. O impedirte que el rival. Juegue cosas. Con asalto. Pues si. En ese sentido tendría utilidad. Pero es que cuesta muchísimo maná. Cuesta 7. Estarías protegido durante 2 turnos. De esos combatientes tan molestos. Y. Para tu rollo. Sería fabricar. También zombies. Y sería. Una fiesta de zombies. Contra otra fiesta de zombies. Chocando. Uno contra otro. Sería más. El que pueda llenar la mesa. Más. Tú si ya has tirado la habilidad. De fabricar fantasmas. Pues podrías. Hacer eso. Pero es que. Todos los combatientes. Que entran en el juego. Se convierten en zombies. Entonces. El tema de los preludios. Se activaría. Pero al mismo tiempo. Se convirtirían en un zombie. Así que si. El rival quiere jugarte cartas con preludio. Y la mecánica de esas cartas que juegas. Son preludio. Va a seguir haciéndotelo. Y. Va a seguir teniendo. Opciones de elección. Y cosas por el estilo. Que al fin y al cabo. La mayoría de las elecciones. Se activan como preludio. En ese sentido. Pues como que yo lo veo bastante bajo. En cuestión de. Sobre todo por el coste. El coste lo. Sentencia muchísimo este amuleto. Para ser algo. No determinante. En casi ninguna de las partidas. Vamos a ver esto. Pero en el resto de cosas. Yo veo que. Se queda flojo igualmente. No se vosotros. Pero yo creo que esta carta. No va a haber mucha mesa. Actualmente. Más adelante. A lo mejor. Le vemos alguna utilidad. Porque. Imaginaros. Que se juega. Un Eachar. Y Eachar. Pues tendría. Esa acción. De fabricarte. De que los zombies. Que ya tuvieras en juego. Ganarían daño. Entonces. Inlimitado. A lo mejor. Si que lo llevamos a ver. Pero ya. Has tenido que ocupar. Un hueco con esto. Y gastarte un turno. Casi completo. En él. Como que lo veo. Un poco flojo. En todo. Me gustaría saber. Vuestra opinión sobre ello. Pero. Es que. Coste 7. Por algo. Que está en la mesa. Y que. Si no te transforma las cosas. Pero no las mata. Ni las vuelve inútiles. Porque siguen siendo 2-2. Sin podiendo ser bufadas. Y siguen. Podiendo hacer muchas cosas. Pues. Para una carta dorada. La veo un poco. Ignorable. También. A la carta de sí misma. No la veo como viales. Porque. Queda. Más de un año. Hasta que esto. Se vaya de rotación. Y son. Cuatro expansiones más. Que se van a incorporar. Detrás de él. Pero. Actualmente. No la veo en ningún mazo. Y ahora vamos ya. Con las cartas legendarias. Ambas las dos. Son importantísimas. Y como habréis visto. En el vídeo de apertura de sobres. Yo tuve la gran suerte. De que me tocaron dos ferry. Y que es ferry. Ferry es un combatiente 2-2. Con. Coste 2. Y. Evolución completa. Pero. Tiene una cosita muy importante. Que si estás en tu turno 10. Pues activas funeral 2. El funeral 2. Recordemos. Es. Coges dos combatientes que tengas en la mano. Los metes en juego. Pierden todas esas habilidades. Al entrar en el juego. Y después. Los destruyes. Entonces activarías la habilidad. ¿Qué nos implica esto? Pues que tienes que tener 3 huecos en la mesa. Como máximo. Te implica tener 2 combatientes. Ya dispuestos a combatir. Y que adquirirían esos 2 combatientes. Pues la habilidad de atacar 3 veces este turno. Es complicadísimo el jugar. Porque es muy complicado. Pero. Eh. Ferry cabe perfectamente en el mazo. Con la siguiente legendaria que vamos a ver. Que es Mordecair. El nuevo. Y también en el mazo de fantasmas. Porque esos fantasmas. En los que se convertiría ella. Adquirirían la habilidad. Primero iría al funeral. Después iría el tema de convertirse en fantasmas. Por lo tanto. Los huecos. Estarían más o menos. Normalizados. Pero. Para incrementar los daños bastante. Durante un turno. Y teniendo en cuenta que Ferry. Cuesta 2. Puedes tirarte varias Ferrys en un mismo turno. Pues entonces. En ese sentido. Como que tendríamos una opción. Bastante agresiva. En Negromante. Que puede. Dar la vuelta a una partida. En un momento. Y vamos a ver. Ya. La otra carta. Con la cual Ferry. Es la que más brilla. Que sería. Mordecai. Mordecai. Es un combatiente. Que ya conocíamos. En Shadowverse. Porque. Es. Era una carta dorada. Con 5 ataque. Y 5 defensa. Que de última voluntad. Siempre. Volvía. Al campo de batalla. Esa carta. Tenía unas mecánicas. Muy. Muy molestas. Porque. O la exiliabas. O iba a estar ahí. Hasta el infinito. Igual que Alicia Oscura. Que es una carta legendaria. Y que. Su pago. Por revivir. Es exilarte. Todas las cartas. De la mano. Y del mazo. Que sean de negromante. Pero es que. A partir de ahí. Va a seguir teniendo la habilidad. De resucitar. Y aunque no tengas nada que exiliar. Que hace el nuevo Mordecai. Para ser legendario. Y costar 10. En lugar de 8. Como era el anterior. Pues. Este Mordecai. Es. Un 7-7 de serie. Cosa que el otro. Tenía que ser. Para ser un 7-7. Tenía que evolucionar. Y. Si este combatiente. Es invocado. Con reanimación. Evoluciona. Al entrar en el juego. Que indica esto. Pues que yo. Voy a jugar reanimación. Por primera vez. Porque. Reanimación. En este bicho. Es bastante sencilla. Tú piensa. Tienes. En turno 6. A la serie. En legendaria. En turno 7. Lo reanimarías a él. En turno 8. Tienes. A la que es un 2-2. Que también hace reanimación 10. Y. Y a partir de ahí. Tienes. Una tormenta. Que reanima. Dependiendo del turno. En el que estés. Si estás en el turno 10. Reanimarías a Mordecai. Por coste 5. Entonces tendrías. Un montón de Mordecais. Que al ser reanimados. Adquieren. La evolución gratuita. Y. De última voluntad. Invocas a otro Mordecai. Si está evolucionado. El que muere. También lo puedes jugar de mano. Pero es un turno completo. Por coste 10. Tener un 7-7. Que adquiriría evolución gratuita. Si tienes 6 de Negromancia. En ese caso. Yo creo que podemos obviar la Negromancia. Ya que si tienes las opciones. De poder tirarlo al cementerio. Y reanimarlo. Vas a tirar de ahí. Siempre que puedas. Y. Sobre todo. Por el tema de que. Si él. Está en la mesa. Si lo matan en el turno del rival. Una vez. Revivirá como un 7-7. Y matar dos veces a alguien. Con 7 de ataque. Pues no es bastante probable. Y entonces. Ya que. Lo has podido reanimar a él. Lo normal es que estés en turno. En turno 8. O en adelante. Y si estás en turno 10. Pues le puedes tirar a Ferri. Y si tiras a Ferri. Encima de un Mordecai. Que sucede. Si le haces. Si tienes suficientes cartas en la mano. Para hacer el funeral. Pues de que Mordecai. Podría pegar tres veces. Alguien con 7 de ataque. Pegando tres veces. Es. Una OTK. Y con esto tenemos. La primera OTK. Sorpresiva. Que podemos tener en Negromante. Porque. Tiene 7 de culo. Aunque le ponga un guardián. Puede llegar a sobrevivir al combate. Y si solo pone un guardián. Como me he encontrado. Algún imperial. Que pone. Al guardián 1-1. Y te ven sin evolución. Y te dice. Guau. Este tío. No puede pasar a través de él. Es un 1-1. Ya ya. Pero. Que tiro a Ferri. Le pego una vez al 1-1. Y te pego de 14 a la cara. Y. 14 daños. En un solo turno. Con un 7-7. Que vas a seguir ahí. En la mesa. Pues. Duele mucho. Y teniendo en cuenta. Que Ferri cuesta 2. Podemos seguir tirando. A la que cuesta 8. Que te reanimaría otro Mordecai. Porque. Yo considero. Que la mecánica. De reanimación. Es injusta. En este juego. Ya que. Una vez. Has tirado a un combatiente. Al cementerio. Lo que haces. No es reanimar. Al combatiente. Que está en el cementerio. Haces una copia de él. Por lo que. Si un combatiente. Ha ido al cementerio. Sin habilidades. Si ha ido. Con estadísticas nerfeadas. O ha ido. Con cualquier otra cosa. Te da igual. Ese combatiente. Va a estar. Paralítico. Ahí en el cementerio. Pero. Tú vas a invocar. Copias. Con el mismo nombre. De ese combatiente. Por lo tanto. Estarías ignorando. Todo lo que le ha surgido. A aquel. Y aquel. No va a poder. Morir. Más. Aunque exiles. A uno de los mordecai. Que reanimes. Vas a poder. Seguir reanimándolo. Porque no se ha. Desaparecido. El que está en el cementerio. Por eso digo. Que esta mecánica. Como que es un poco injusta. Y más adelante. Van a tener que. O retocarla. O mejorar. Algunas mecánicas. De otros. O cuando surjan. Otras más. Porque sabéis. Que cada expansión. Sale a una mecánica nueva. Pues. Modificar. Para que esta. No sea tan predominante. Ya vimos. Que cuando. Estaba. Cedricwen. Con Zeus. Podíamos tener. En turno 5. Un Zeus. Y una Cedricwen. Que era un 5. 4. Pudiendo pegar. Ella. A un combatiente. Y Zeus. A la cara de 5. Ahora eso. Está nerfeado. En ilimitado. Pero sigue estando. Esto de Mordecai. Yo he llegado a jugar. A jugar este mazo. En ilimitado. Y vale. No he ganado. Porque me han jugado. Mazos mucho mejor. Estructurados. Ya que. En la liga. En la que estoy yo. La gente no salda con chiquitas. Pero. Les presenté batalla. Bastante. Con un mazo. Perfectamente diseñado. En rotación. Sin nada. Incorporado. De ilimitado. Y la idea. Me la dio. Patri. Una chica. Que. Que a través de Twitter. Me comentó. Que este era. Un mazo. Que había diseñado ella. Y la verdad. Me parece bastante bien. Y a mi me está yendo. Bastante bien. En las partidas. Que estoy jugando. Y nada. Hasta aquí. Seguiría el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y como os estáis viendo. De fondo. También tenemos un nuevo líder. Que se va a incorporar. En este caso. Para el negromante. Yo me estoy pensando. Muchísimo. En el tema de comprármelos. Y seguramente. En el próximo video. Ya tomaré la decisión. Para entonces. Pues ya os diré. El tema de. Si me ha parecido rentable. Aunque. Ya os digo. Es un poquito carillo. Y si queréis seguir. Siendo un free to player. Pues. Lo veo perfectamente bien. Al fin y al cabo. Este juego. Nos da esas opciones. De poder tomarlo o no. Igual que. Si estuvimos jugando. Otros juegos. De hoy. Indole mundial. Como sería el LOL. Que no te piden dinero. En ningún momento. Tú lo pagas. Si quieres. Y como no implica. Ninguna modificación. En la jugabilidad. Pues. Sinceramente a mi. Que pongan todo lo que quieran. En los DC Games. Ya que. Si no influye en la jugabilidad. Son cosas. Que son beneficio. De los jugadores. Y el jugador. Las puede pillar. Si quiere o no. Y son estética. En ese caso. Pues. Mientras no sea. Cajas de botín. O sean cosas aleatorias. Yo. Más que feliz. Y. Aquí os dijo. El video de Nigromantes. Nos vemos en el próximo video. Que ya estaremos hablando. Un poquito de vampirico. Que hay mucha cosa que comentar. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra.